Corazón, 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 Corazón Corazón, Corazón Corazón, 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 Corazón a su niñera para su promenadera. Nadie te muere, no nadie te muere, yo va a caer, yo caer, yo caer dentro de tu verde corazón. Tu verde corazón, 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 corazón. Tu verde corazón, 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 corazón. Tu verde corazón, 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 corazón. Tu verde corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!